gente me voy un momento me voy un toque a comprar algunas cosas le dejo a los vendedores que se graben entre sí y los pendejos me dieron este resultado vamos a ver acerca de un monitor el monitor samsung 24 jugadas no es curvo, no es plano? es normal qué características tiene? yPS mayor nitidez, calidad de abrigo y contraste tienes acá el monitor sin bordes, diseño bordes, es un monitor que no tiene marco, en la parte de los costados, en la parte superior, la pantalla es completa solamente tiene marco en la parte inferior la frecuencia es de 165 hertzios también tiene el modo para juegos para poder conectar lo que es el joystick tienes también la tecnología para guardar energía en la parte superior, en la parte superior, aquí tienes el modo flicker free que es pantalla libre monitor 24 pulgadas tiene HDMI, tiene VGA también esas son las características hay 5 hertzios y 144 hertz bueno, si hablamos básicamente de lo que es la frecuencia el monitor de 144 hertz es un monitor que te rinde más para juegos de acuerdo a la tarjeta de vídeo que tenga la computadora cuánto tiempo de garantía tiene? el monitor tiene 3 años de garantía ¿y dónde se ubica su tienda? en la tienda 129 KM Computer Galería CompuPlace y no olviden suscribirse gente, es gratis es gratis gente, es gratis, es gratis, gente, es gratis, es gratis, gente, es gratis, gratis gracias